En el siguiente video quería hablarles sobre algo que me parece sumamente interesante y es una película que se llama Memphis Belle Esta película está basada en un caso real de un bombardero americano y bueno, les voy a leer un poco la información, es un pequeño esquema pero básicamente en este video lo que quería hablar es del simbolismo que esconde toda esta película y todo este bombardero, ¿no? Bueno, tenemos aquí el nombre del bombardero que era Memphis Belle es un bombardero estadounidense, un B-17 que tuvo el hito de 25 misiones en combate fueron 25 misiones en las cuales no hubo bajas o, bueno, hubieron heridos, sí, pero no muertos y lo interesante que este avión que tiene su simbolismo, del cual voy a hablar en este video fue utilizado como incentivo para la venta de bonos de guerra o sea, el símbolo de este avión fue utilizado entonces para recaudar dinero para seguir financiando la guerra Es interesante entonces el nombre del avión como vemos las sociedades secretas generalmente utilizan su simbología en todo lo que hacen el nombre del avión es Memphis Belle y ese nombre según nos cuentan fue acuñado por el capitán del avión que o casualidad se llama Robert nombre que si aplicamos la numerología el capitán del avión nos da el número 33 un número homazónico por excelencia a su vez se lo suele denominar como Robert T. Morgan que da 13 letras, un número repetido también hasta el cansancio en el gran sello del billete de un dólar bueno este capitán que se llama Robert, dice que colocó el nombre de ese avión en honor de una novia que se llamaba Margaret Polk a quien había conocido camino a Memphis muy interesante no, no tiene nada que ver entonces con el nombre originario de la novia que se llamaba entonces Margaret Polk ¿Por qué puede ser que le hayan puesto entonces Memphis Belle? eso es lo que yo me pregunto ¿no? porque no tiene nada que ver ni siquiera con el nombre de la novia es interesante que la masonería por ejemplo tiene un rito que se llama de Memphis y Memphis era un lugar muy importante fue la primera capital de Egipto y era el lugar de coronación de los faraones otro dato interesante de este avión en la guerra se le solía pintar mujeres a los aviones es interesante la ilustración de este avión que es una mujer a la cual no se le ve la cara pero está vestida de rojo y yo creo que esta mujer es una representación en realidad de la diosa Isis es interesante que en Matrix también vemos esa mujer del vestido rojo y en varias otras películas vemos referencias entonces a la mujer del vestido rojo cuando Morfeo se refiere a esta mujer del vestido rojo en Matrix por ejemplo la llama Woman in the Red 3 y esto es interesante porque si aplicamos la numerología a Woman in the Red 3 a como la denomina Morfeo obtenemos el número 88 un número que vamos a ver repetido en varias películas como por ejemplo en Volver al Futuro que es la velocidad a la cual viaja el de L'Oreal por ponerles algunos ejemplos yo creo que todo este simbolismo que esconde este avión obedece en realidad a lo que son las sociedades secretas y por eso me parecía interesante hablarles un poco en este video sobre eso me parece que es una película muy entretenida les recomiendo verla si pueden hacerlo y bueno, nada más espero que les haya gustado el video si les gustó el video suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video hasta la próxima